Dijo que ante la situación tan crítica que padece Venezuela, los funcionarios del gobierno deberían hablar con la verdad y no seguir engañando al pueblo. Quiero repuntar unas declaraciones que salieron que los dirigentes de Acción Democrática, los ADECO, estaban propiciando un aumento del pasaje en el municipio de Alberto Adriani, cuando en estos momentos pues eso es totalmente falso. Y empezar pues por esta situación tan grave y tan crisis que está viviendo Venezuela, Venezuela, donde el que tiene un sueldo mínimo no le alcanza ni para pagar pasaje, vamos a estar nosotros promoviendo un aumento del pasaje ahorita cuando aquí lo que se necesita es un verdadero cambio para que esto vuelva a la normalidad. Yo creo que aquí es necesario que tienen que decirle la verdad al pueblo que lo que está pasando y que la inflación se está comiendo todo. Bueno, antes decían que el alcalde Juan Peña permitía los aumentos del pasaje, ahora bueno ya hay un cambio de gobierno en el municipio de Alberto Adriani y nosotros queremos ver respuesta sobre el aumento del pasaje en el municipio de Alberto Adriani. En materia política manifestó que Acción Democrática ha sostenido diferentes reuniones. Unión a nivel nacional de lo que es el partido de Acción Democrática para discutir y están discutiendo en estos momentos el tema de las elecciones presidenciales y yo creo que esa demagogia que está presentando Jorge Rodríguez de que la oposición está firmando acuerdos, yo creo que hay que ser más serio cuando se trata de los problemas y las soluciones del país de Venezuela. Es un país que está en estos momentos hundido en una profunda crisis y yo creo que hay que tener cuidado con las declaraciones que se den en beneficio del pueblo. Yo creo que aquí hay que pensar primero en el pueblo y luego sí pensar en la demagogia, en la respuesta que está dando Jorge Rodríguez. ¿Cree usted que habrá un acuerdo entre el gobierno y la oposición en esta mesa de diálogo? Yo creo que aquí en beneficio, yo le pido al gobierno que en beneficio del pueblo venezolano, el más humilde, del que menos gana, de aquel pobre que no tiene con qué comer, yo creo que es necesario llegar a un entendimiento, un acuerdo para que Venezuela salga del atolladero y la crisis que está viviendo Venezuela. Adela Lozada, Noticias B.